serias que conocen de esto, es que si logramos unificar el sistema y que el fondo privado sea complementario al fondo público es necesario que construyamos un fondo de un amortiguador para cuando ya no tengamos este bono demográfico no sé si estoy siendo lo suficientemente claro, ¿por qué? porque es que no se va a usar la plata de nuestros ahorros para otra cosa más que para las mismas pensiones, el ejemplo de Argentina no cabe acá porque no es la misma propuesta, estamos hablando de la propuesta del Banco Mundial, estamos hablando de la propuesta de FEDESARROYO estamos hablando de la propuesta que Rodrigo Lara de Cambio Radical y Alejandro Gaviria de la coalición Centro Esperanza también han defendido tal vez hay diferencias en cuanto al monto, o sea por ejemplo, FEDESARROYO en su propuesta habla de que el monto debería ser un salario mínimo ¿sí? o sea, todos los que cotizamos a partir de un salario mínimo deberíamos cotizar en colpensiones y si quiere cotizar en un fondo privado desde dos salarios mínimos en adelante que lo haga, debería estar en libertad para hacerlo. El mismo Alejandro Gaviria en su propuesta hablaba de a partir de un millón quinientos mil pesos, Gustavo Petro habla de a partir de cuatro salarios mínimos, ¿sí? entonces eso es algo que se podría discutir en el Congreso. Rodrigo Lara no sé, digamos, cuál será el monto pero es otro personaje de los que está de acuerdo con esto porque todos reconocen que es una emergencia y que es una emergencia que nos va a explotar pronto. Entonces no es una expropiación, o sea, eso es una falacia, eso es una falacia. Y yo insisto, aquí el problema son los intereses de los dueños de estos fondos privados y que se están diciendo mentiras, las dice desde el mismo Santiago Montenegro, para abajo, muchos periodistas que hoy tienen sus ahorros en colpensiones están defendiendo a los fondos privados, entonces habría que preguntarles por qué hicieron ese traspaso. Bueno, otras cosas que hemos escuchado obviamente de expertos es que uno de los riesgos de implementar este sistema de pensiones es de pronto que a futuro no se tenga la posibilidad de financiamiento para las personas pues que somos o son jóvenes hoy. Cuando llegue esa pensión quizás no haya posiblemente la capacidad de financiamiento. Enrique, si se implementa, digamos, este tipo de propuestas, con que también hemos escuchado del profesor Chamel, que es propuesta por el Banco Mundial, incluso por FEDESARROYO, ¿cómo se haría para que a futuro este dinero se tenga la capacidad de poder financiar quizás a futuro las pensiones de las personas que...